¿Alguna vez te has preguntado si pueden existir personas que vivan sin comer ni beber absolutamente nada? Pues la respuesta es sí, a estas personas se las conoce como autótrofos. Veamos. La gente de todo el mundo desperdicia alimentos, come por gula y muchos no tienen que llevar a la boca. Indudablemente la comida es lo más vital e importante de la raza viviente. Sin embargo, hay un pequeño grupo de personas que de hecho no piensan esto en lo absoluto. Tales personas se llaman autótrofos. Estos son un nuevo tipo de seres humanos autosuficientes y muy espirituales. Entendemos por autótrofo a todo organismo que tiene la capacidad de elaborar su propia materia orgánica, a partir de sustancias inorgánicas de las que se nutre, tal como lo hacen las plantas. No se descarta que nos sustituyan en una nueva etapa de evolución. Para empezar, ¿podríamos vivir realmente con nada más que luz solar, dióxido de carbono y agua? Se dice que estos seres se alimentan de prana, o energía universal. Ellos toman esta energía principalmente a través del chakra de la coronilla. Al principio se convierten en veganos, excluyendo todos los productos de origen animal de su menú. Después de eso, gradualmente rechazan la comida vegetal. Se logra de a poco, con una inanición temporal a corto plazo. Al querer hacerlo de otra manera, podría llegar a ser mortal. Uno de los autótrofos contemporáneos más renombrados es Pralad Jani, el yogui indio de 70 años. Este hombre no ha comido ni ha bebido absolutamente nada desde que tenía 6 años. Los escépticos doctores indios no creían posible poder sobrevivir sin beber líquidos. Ni mucho menos sin ingerir ningún tipo de alimento. Por lo que lo examinaron y lo pusieron a prueba. Llevaron al hombre a una habitación especial que habían equipado con cámaras de vigilancia y sellaron el baño. El resultado fue impresionante. El cuerpo de Pralad Jani funcionaba normalmente. Producía orina con normalidad, aunque estaba siendo absorbida por la vejiga urinaria. El yogui dijo que estaba recibiendo agua del aire. También dijo que había un pequeño agujero en el paladar, de donde salían gotas de agua celestial. Uno de los casos más famosos es el de la autotrófica de Rusia, Sinaida Varanova. La anciana de la ciudad de Krasnodar de 67 años asegura que se está acercando a su nueva existencia de vida. En un inicio dejó de comer carne. Luego dejó las verduras y vegetales. Ella ha estado viviendo sin comida y agua por cuatro años y medio. Científicos del Instituto Bauman examinaron su organismo y se sorprendieron mucho al descubrir que la edad biológica de la mujer correspondía a la de alguien de 20 años, muy enérgica y burbujeante. Era una señora perfectamente sana. Todos sus sistemas y órganos, excepto el estómago, funcionaban normalmente. Se deshizo de todas las enfermedades, incluso crónicas. Dijo, sin embargo, que era bastante difícil para ella acostumbrarse al nuevo estilo de vida, puesto que sufría de calambres, cansancio y sequedad en la boca. Otro de los casos de seres autótrofos que más ha impresionado es el de Víctor Truviano. Él asegura que lleva más de seis años sin comer y cinco años sin ingerir líquido alguno. En esta ocasión, la necesidad de llevar una nueva forma de vida apareció luego de haber realizado un ayuno. Con el cual pretendía sanar su mano de una tendinitis causada por tocar el violín. Al terminar este ayuno, al parecer no tuvo más necesidad de ingerir alimentos. Fue entonces en ese momento que comenzó un proceso personal que lo alejó del violín para convertirse en un ser pránico. Lo que él define como estar en no separación, en no necesidad, en una felicidad. Sin embargo, Víctor no pretende que la gente siga este ejemplo y deje de comer. Por lo contrario, esta singular forma de vida se convirtió en su hábito. Luego de muchos años sin consumir alimentos ni líquidos, ahora desea poder hacerlo, pero él afirma que su cuerpo ya no se lo permite. Agrega que si alguna vez tuviera hambre no dudaría en volver a comer alimentos, aseguró Víctor. Muchos especialistas definen que vivir como un ser pránico no es posible. Sonia Nigro, licenciada en nutrición y profesora de la UDELAR, dice que nadie puede vivir solo con líquidos y menos sin ellos, por lo que biológicamente resultaría imposible sobrevivir. Muchos hablan de que en el futuro habrán centros y programas de entrenamiento para adquirir estabilidad, para alcanzar el Shidi o poder. Las nuevas energías cósmicas que entran en la Tierra harán cada vez más fácil el alimentarse de la luz o prana universal, a través de los chakras o centros de energía del cuerpo humano. ¿Son posibles los humanos autótrofos? Desde el punto de vista de la medicina tradicional, estos casos son rechazados tajantemente, ya que hay tres factores principales que influyen en la supervivencia sin alimentos, el agua, el peso corporal y la salud en general. Los médicos confirman que una persona puede llegar a vivir sin alimentos aproximadamente entre cuatro y seis semanas como máximo. Sin embargo, hay gente que ha dado su testimonio. Si lo crees o no, solo depende de ti. Uno de los líderes más crueles de la historia todavía sigue dando mucho de qué hablar, y es que Adolfo Hitler, aún después de su muerte, sigue causando polémica. Veamos. ¿Quién renuncia a luchar en un mundo cuya ley es una lucha constante no merece vivir? Adolfo Hitler. Tras la muerte del jefe del partido nazi, se tejieron muchas teorías de cómo fue su deceso. Decenas de hipótesis que intentan responder a las preguntas que el misterio de su muerte generó. Todo por falta de información que había alrededor del paradero de los restos de Hitler y Eva. Los informes públicos eran imprecisos, por lo que su muerte fue blanco de muchas críticas y falsas conjeturas. Ahora hablemos de la historia oficial. Todo fue un muy planeado suicidio tras haber admitido públicamente que la derrota era inminente y que Alemania perdería la guerra. Previo a su deceso, el líder nazi les proporcionó claras instrucciones a sus ayudantes y edecanes de cómo manejarse en el momento en el que el suicidio ocurriera. Además, los instruyó para que sepan qué hacer con su cuerpo y el de su esposa Eva Braun. Finalmente llegó el momento y un 30 de abril de 1945, bordeando las 15.30 horas, Hitler y Eva pidieron no ser interrumpidos mediante el acto que habían planeado, que terminaría acabando con su vida. Hitler y su reciente esposa decidieron encerrarse en su sala. Un par de minutos después, en medio de un silencio abrumador, se escuchó un solo disparo ahogado. Cuarto de hora más tarde, sus ayudantes ingresaron y vieron a Hitler que yacía muerto en el piso. A causa de un disparo y a Eva Braun muerta por el efecto del cianuro. La idea inicial para este suicidio en pareja era tomar una dosis de cianuro y culminar el acto con un disparo. Al parecer, el efecto del veneno no permitió que Eva pudiera dispararse. Seguido a la muerte de Hitler y Eva, se supone que sus cuerpos fueron incinerados y los restos que no se consumieron fueron enterrados. Un mes más tarde, lo que restaba de sus cuerpos fue exhumado por una unidad especial soviética. Sus dientes estaban intactos. Eso permitió que el dentista de Hitler pudiera determinar que se trataba de él. Para concluir esta primera teoría, aseguran que sus restos ahora se encuentran en un cuartel en Magdeburgo, junto a los restos de la familia Goebbels, y que estos fueron sepultados en un jardín. Finalmente, en el año de 1970, se extrajo el cráneo de Hitler y el resto de los cadáveres fue calcinado, buscando evitar que su sepultura fuera ultrajada. Posterior a ello, sus cenizas fueron lanzadas al alcantarillado de dicha ciudad. Este cráneo fue llevado a Moscú, al que para entonces era el Ministerio de Seguridad de Estado de la URSS, y en 1954 pasaron a su archivo. Para ello, los expertos de la Universidad de Connecticut aseguran que el cráneo que se guarda en el archivo corresponde a una mujer. ¡Qué bueno podría tratarse de la propia Eva Braun! Pero un líder con tanto temple y empuje, ¿crees que se rendiría así? Una muerte que deja muchas interrogantes abiertas. Un suicidio que varios expertos coinciden que fue irreal. Luego del corte, veremos la teoría que hay en torno a su muerte. ¿Cuál es el misterio que rodea a la muerte de Hitler?